Para que el pueblo vea que los tres Reyes Magos llegaron aquí a Comaná y están dándole bastante, pero bastante regalos a los niños y donde vienen una serie de atletas de alto nivel como lo es Luis Luz Bumbo Estaba, campeón mundial, Luis Mata, campeón panamericano, afro-latinoamericano y Frey Morán, un hombre que representaron a Venezuela y que han estado por su país Igualmente, ustedes están viendo acá la cantidad de glorias deportivas que están acá y personas deportistas, porque el llamado fue para esta iglesia y el llamado es para todos los deportistas de Venezuela que vengan a participar con nosotros hoy en este gran acto del deporte venezolano ¿Qué significaba este día? Hoy significa un día muy especial porque vamos al encuentro de todos los deportistas que somos retirados, que estamos activos y nos vamos a reencontrar a dar ese abrazo bien fuerte, a hablar del deporte venezolano a hablar y a planificar, pues, uno mentalmente, ¿qué vamos a hacer en el deporte en el estado sucre? Porque creemos que el deporte en el estado tiene que ser una potencia pero a través de un grupo que en verdad puedan planificar lo que es el deporte sucrense y podemos salir adelante de este estado, ya que en varias ocasiones este estado ha hecho todo lo posible por sacar adelante sobre el deporte pero estamos un poquito caídos y yo estoy seguro que este año la moda del gobernador o el alcalde va a hacer todo lo posible para que esto sea una realidad ¿Por qué una realidad? Porque el deporte es de suma importancia para nosotros y yo creo que hoy es un día muy especial para todos los deportistas del estado sucre y muy especial para todos los atletas retirados y a verlo y a verlo